Hola, bienvenido por estar acá. La pregunta es a continuación, que es el Memorio de Resistencia, el discurso del audio de la dictadura de Sanseguil, su mediteria, en la obra del Bajocho, que es de la más hermana de Santiago, que es de Caracá, los dos escritores chilenos. Sin embargo, al momento de definir cómo vamos a tratar los cursos de discurso, porque no sólo voy a hablar del término literario, sino que también ocupo algunas imágenes sobre las distintas manifestaciones que se han tenido desde la dictadura y actualmente la manifestación ericulsiva en la capital y en la periferia. En una primera instancia, la tomada Villa Francia, que es una de las villas populares de mayor resistencia de Santiago, sin embargo, se me hizo imposible imposible no tomar otras villas como la victoria o la bandera. Bueno, comenzando, seguimos. En Chile, la década de los 60, comienza la brigada muralista en Valparaíso como propaganda política de sus servistas salvadoras y antes. Sin embargo, la sala de la cantaña presidencial de 1970, se consolida el muralismo político. El muralismo es importante en la periferia y las ciudades como una forma masiva y efectiva de promulgación de ideas. Durante el gobierno del presidente Salvador Allende, los grupos muralistas se masificaron en un comienzo de forma anónima, sin embargo, se estaban estructurando como grandes entes organizativas. Y la más concierto, la brigada de Valparaíso y la brigada delismo catalán. Ahí podemos ver. Esa es una de las... ¿sabes? La que contigo... Bueno, esas son de la brigada de Valparaíso para la campaña de la ciencia. Y la siguiente es una que se hizo porque es la campaña en una de las poblaciones de la victoria en plena la de 10 que se ubica en el departamental. Pero es importante nombrar los murales porque estos murales se instauran en la misma calle y en la misma casa. Y no solo se instaura, sino que se van manteniendo con el tiempo y se van rearmando con el tiempo. Voy a citar un extracto de la Obrega Nacional que dice Un retrato medianamente bueno habla de sí solo. Cuenta sobre el cuento y el alma, sobre el pasado, el presente, sobre la posibilidad de un futuro. Un buen retrato huele, huele, grita, suda, desnuda los miedos, los horrores, la pesadilla y hasta los felices días. Un buen destable evidencia, desarma, deja descubierto, y al mirarlo no queda otra cosa que guardar silencio y entenderlo todo. El muralismo tenía como objetivo el llamado a la sociedad como un transformo ideológico-político. Luchan desde los grupos políticos definidos, pero al suficiencia de todos los movimientos de los murales estaba cambiando. Así es. La literatura latinoamericana como muchos críticos se conservaría en el siglo XX, puesto que es aquí donde se adhiere una gran, una real identidad. Con una nueva maduración la propuesta literaria, cito, superaría el padre europeo-afranceno bajo su propia regla. El boom literario representa el momento culminante de la voz de la licencia de la escritor latinoamericana. sin embargo, con la llegada de estos pronunciamientos militares en los distintos países de la Unión América, el desarrollo de la identidad que dialogaba entre la diversidad se vio subuncada con la relación de una pluralidad social. La reconciliación entre modernización y identidad base para el desarrollo del boom pasó a ser una frustrada utopía. Con la caída del gobierno militar, con la caída del gobierno popular de Chile en 1963, el Estado comienza un nuevo proceso de homogenización. Los movimientos nacientes de la globalización requerían una reestructuración de un nuevo proceso humano. La aceleración violenta fue uno de los medios más prácticos para la búsqueda de este llamado orden nacional. La represión latinoamericana requiere una nueva forma de pensar. El papel central de los redes militares era y es juzgar el cuerpo social de todo elemento que pudiera ofrecer alguna resistencia a una apertura generalizada de la capital multinacional. Es así como el proceso de extracuridad implantó una nueva forma de mirar y encender el mundo. Nos volvimos productos reemplazables de un mercado nacional. En Chile, a más de 20 años de retorno a la llamada y cuestionada democracia, vemos cómo el resultado de la violencia de la época de la dictatoria nos sigue hasta nuestros días. El recuerdo de la catástrofe está presente en el imaginario social de la memoria que no ha vivido un real duelo. La generación de escritores, pintores, creadores y artistas generados de finales de la dictadura militar son un grupo de personas que nacieron en un limbo. Y cito, nuestra generación en especial estaba vacía de esperanza. Nuestro único amigo era escapar a una parte, a cualquier parte. Yo sé mi hijo de la tercera. No eran jóvenes que vivieron un periodo, el periodo popular de los años 60. Tampoco evidenciaron en carne propia el vuelo de la noche de septiembre fueron hijos huérfamos del nieve y de la violencia. Es aquí donde nacen las obras que voy a hablar. Santiago Cero de Carlos y una cocha de Nona Fernanda. Santiago Cero es una obra que fue publicada en 1990 y trata de un grupo de las universidades que vivía en el periodo dictatorial. Cito, tú no siempre escuches tú, tú no siempre habitarse una hija, tú fuiste una vez inocente. Lo eras antes de que llegara la primera carta. Así es como comienza el libro hablándole a una tercera persona, una tercera persona que nos integre y nos excluye de un discurso. Nos excluye probablemente por el miedo. El narrador del libro cumple la función de una conciencia externa que la con historia pero a su vez trata de comprender las actitudes de los personajes. Eso sí como en la medida que leemos en la obra descubrimos a los personajes cuestionando de cierta forma la vacía de por esas razones de este mural que se cuenta en Villacancia en donde de cierta forma hay una protesta pero una protesta desde la negación a una mirada. uno de los ejemplos que rescata Santiago Cero es la constante resistencia a la represión la lucha inconsciente a la manipulación claramente resistir no es fácil porque el miedo generalmente lo gana la manipulación es una gran herramienta de detención sin embargo no podemos resistir si no no estos tipos además de resistir el libro habla de la utopía de la persona como combustible de nuestro sueño y cita se llama mística esa capacidad de creer en algo con tanta potencia y llega a materializarse no me llames así del marco tal vez alquí básicamente nos presenta una perspectiva de lo que son nuestra mente en la vida y como los sueños se pueden tener torpecidos por ilusiones o restables por otro lado Mapocho es una obra publicada ya en el 2002 Juan Manuel Fernández y traba principalmente dos hermanos que fueron exiliados en periodo de dictadura y retornan a la denominada democracia después de un trágico de silencio el indio y la Rusia se encuentran con este saciago que se convierte en un nuevo personaje y que no solo es un personaje como el de los seres sino que se la agrega Mapocho siendo la cincarriz de saciago y cito nunca quiso asustarlos nunca quiso que tuvieran miedo por eso están donde están lejos de Santiago rey de Greco ante un viaje físico psicológico y temporal con una constante de la izquierda a la capital del olvido a Santiago hijo de un profesor Fausto que le hagan renunciar a los líderes y transformarse en el historiador de la historia oficial de la época comienza a no me pensé y a descubrir la nueva cara de la capital el exilio no solo fue geográfico exilio a su memoria con un viaje sin retorno aparece un saciago transformado de la epigenia cicatriz infectada del olvido Santiago tiene una máscara que daña un saciago que luce en plan memoria de la eficiencia la otra ubica a Santiago y a Pocho como un escenario de resistencia al olvido analiza sus cambios y evoluciones desde la colonia hasta la actualidad utiliza un lenguaje ágil pero presenta un nuevo Santiago un Santiago que viene a ser transformado que se encuentra entre lo que se pretende conservar de una colonia conflictiva con una nueva evolución de nuevos edificios y de nuevo de la valencia sin embargo la obra presenta lo que no se habla de la capital esta es una fotografía tomada por Ariel Ibares en una exposición llamada Periferia que retrata un poco de lo que se vive desde la periferia en la capital la obra habla de un lenguaje crudo engañoso pero totalmente necesario da muestra la mentira y como hace un objeto de conjugación de la engaña y la manipulación durante mucho tiempo cito necesito tocar tus manos sentir tu dedo sucio de pintura y otro olio rozando en el diente no me duele mamá si yo sé que no está bien sé que debo mejor olvidarme de limpio hacerme la belleza como él pero esto me está quemando la obra diría que el diablo me va a comer el alma que lo más seguro es que Dios se enoje y me castigue pero aquí la Virgen está de espalda es sord y fiela y no tiene por qué enterarse de nada Mapuche se mueve en una crítica social de incesto muerte olvido y alguna problemática que se vive día a día en la sociedad y que metafóricamente se ocultan para olvidar Mapuche es un libro de recuerdo que nunca más que se ve con la única opción a los protagonistas la madre dejó de ser madre y decidió transformarse perdón la madre dejó de ser mujer y decidió transformarse en madre se trajo la cechuga se sacó el clima y la vacuna perdió la sensualidad de otros tiempos se entregó a la comida como un vicio como un agua para llevar vacío y se olvidó de su cuerpo de su cara de su pelo larga y fresco y terminaron encerrados en un moño tras su nunca la sociedad de todos de sociedad y su propio producto entramos en una homogenización tal que nos convertimos en herramienta de la liberalización sin embargo en que momento decidimos unirnos a la liberalización tuvimos otra opción según la nota ley de abogados en el artículo Memoria y la letra señala que la memoria es necesaria es un mecanismo necesario que ocupa el hombre para vencerlo en la deshumanización que lo acechan permanecemente sin la memoria el hombre no sería mujer de experiencia la memoria es doble individual y colectiva esta es una serie de memoria que se han hecho en distintas poblaciones y vidas que recuerdan alguna persona que sufrió un acto de violencia que fue muerto probablemente en la cercanía de esas capas algunas son de capas de los mismos chicos también estas son fotos de sacadas por Aria de Vivares en una exposición memorándum y que tienen ciertas características similares del rostro de la persona y algún gusto principal que tiene la persona la memoria de la post-dictadura chilena se convirtió en una petáfora que pretende reemplazar la historia del régimen por lo prometible y manejable como son el olvido y la reconciliación esta forma de enfrentar la realidad oficial que se han lanzado en existencia como una mía transición suprimiendo el verdadero duelo de la mérdida muchas sociedades incluidas no han podido enfrentar y tratar la memoria pues no sabemos su verdadero significado porque ¿qué es verdadera la memoria? es un recuerdo es un perdón es una herramienta o solo una palabra sin valor porque ¿cómo podemos recordar algo que nos duele? tenemos que perdonar y ¿cómo venir con esos recuerdos que nos hacen parte de esta historia que nos gobiernan y en ocasiones no nos dejan surgir? el Estado en este caso chileno ha entendido aceptable por ser impuesto la concepción de la memoria en un discurso hegemónico convirtiéndolo en una serie de acuerdos y consensos que establecen un corto y lean memorístico en la concesión colectiva actualmente no existe la brigada en una barra como tal sin embargo existen distintos movimientos moralistas que se encuentran este es uno de los denominados chacas que se encuentra en la población Villa Francia este es otro mural que no pertenece a los chacas pero que se ha ido remodificando con el tiempo y ocupa todo un blog de de ejercicios de la misma de de que pertenece a Villa Francia la sociedad está cambiando no debemos olvidar pero tampoco debemos destacarlo en ese nuevo método o con nueva resistencia actualmente no están presentando la brigada muralista sin embargo hay nuevas formas de presentar el arte se han impulsado en nuevas formas de expresión una especie de script art pinturas que se mezclan de blanche con style la nueva forma de expresión es una de las luchas que vive con nosotros y que lucha contra los niños eso son unos curales que se toman por la gente que está ahí que se ha más caro las situaciones en la vida se modifican los problemas o seres cambian pero están muy locos de desaparecer y no es su deber recordar y avanzar resistir y construir llenar de colores sentir y vivir un sueño y no solo entre avanzar en una utopía distante porque nuestra vida es real pero la muerte como lo señala Macocho también lo es Neville Richard señala que los movimientos políticos influenciados en un pasado repetivo lograron formular y verificar el consenso frustrando así la forma de hacer memoria el problema de los consensos y la obesidad y la memoria no son un tema de acuerdo sino que es un problema de identidad el tipo de memoria de consenso impide un diálogo con el pasado James Anderman en una conferencia realizada en la Universidad de Santiago señaló no hay postdemonia aún estamos en debate entender el sufrimiento de los abusos como un acto pretérito es negar la realidad tenemos que poner el duelo en movimiento debemos entenderlo como un reconocimiento de la realidad inmediata y no desde la distancia y cito practicar la memoria se servirá la simbólica del pueblo en toda su potencialidad crítica de reconstrucción y de instrucción de la narrativa en curso es evitar que la historia se arrote en la lógica del documento o del simple monumento muchas gracias 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 gracias